Más o menos, más o menos, por aquí está la gente. Todos están fríos. ¡Como está el deseo! Y comenzamos. Todos, todos. Se ha llegado el momento. Todos esperábamos este momento lindo. Gracias, salvadoreños. Todos juntos decimos. 10, 3, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Como está el deseo! ¡Como está el deseo! ¡Contwiné! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!